El Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat designó este viernes con el nombre del beisbolista David Ortiz, su unidad de cardiología pediátrica de su centro cardiovascular. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez estuvo allí y nos presenta los detalles. A partir de ahora la unidad de cardiología pediátrica de Cedimat tendrá el nombre de la estrella del beisbol de Grandes Ligas, David Ortiz, quien ha realizado cuantiosos aportes en esa área a favor de cientos de niños de escasos recursos. Ortiz agradeció la distinción y dijo sentirse satisfecho de poder ayudar a los más necesitados. Todo lo que hago para ayudar a los demás, yo siempre lo hago con mucho corazón, con mucha firmeza. Que a uno lo vanaglorien, eso es algo que yo siempre lo pongo aparte, porque yo digo que Dios le envía las bendiciones a uno para que uno las sepa usar. De su lado los padres de los niños beneficiados con cirugías agradecieron al pelotero, ya que gracias a sus aportes sus hijos pudieron recuperar la salud. Muy emocionado y muy contento, de verdad que sí, que no esperaba con la ayuda de él, pero gracias al señor tuvimos la oportunidad de conseguir esta ayuda. Yo le agradezco mucho al señor David Ortiz por tener esa fundación, porque como no tengo los recursos para la operación, a través de su fundación, su operación va a ser posible. Adiós a los doctores y a David Ortiz, porque hicieron posible que el corazón de mi niño siguiera funcionando mejor y esté bien. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy bien, a él lo operaron de su corazoncito y gracias a Dios salió todo excelentemente bien. Gracias a Dios y quiero darle las gracias a David Ortiz, porque ya a mi hija la operaron hace cuatro meses y vive su vida normal, ya no se sofoca nada y juega con su hermanito tranquila, gracias a Dios. Más de 500 niños han sido beneficiados con las jornadas cardiovasculares pediátricas auspiciadas por David Ortiz. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, si yo fuera miembro de las personas que eligen ir al Salón de la Fama, yo votara por David Ortiz desde ahora. Un joven de 16 años falleció hoy por el virus del dengue en la comunidad de El Camarón, Distrito Municipal. Los votados en llamas a nuestro corresponsal Starling Mateo Félix nos tienen los detalles. El virus del dengue continúa cegando vidas sin respetar edades, rango, color. Hoy le tocó a la joven Albalaluz Berigüete, 16 años e edad, quien según su hermano, quien no quiso hablar ante las cámaras, señaló que su hermana permaneció cinco días con la enfermedad. En tanto que Wilfrido Emiliano Quesada, vecino de la Oioxisa, señaló que el operativo en contra del dengue ha sido muy tímido. El operativo que se iba a hacer no se vio por aquí, en esta comunidad. El caigo le ha quedado grande a la ministra de Salud. Queremos que se haga una fumigación en la comunidad de Camarón, que se está muriendo toda la gente aquí. Recordamos que a pocos días una niña de 12 años murió en Don Juan y una de tres en el municipio de Peralvillo, por lo que los hogareños le hacen un llamado a la ministra de Salud, realizar e incrementar los operativos. Según ellos, el virus del dengue arropa al país con brazos fuertes, paulatinamente. Starling Mateo Félix, Noticias, Telemicro. Médicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago, preocupados ante el brote de dengue registrado en el país, propusieron la creación del Instituto de Enfermedades Transmisibles por Vectores y así trabajar de manera efectiva en la prevención. La propuesta de la creación de un instituto para el estudio de los vectores, los vectores que como el Aedes aegypti es el que transmite el virus del dengue y produce la enfermedad del dengue, que como ya hemos dicho, se ha convertido en una enfermedad mortal que no lo es. Hay muchas muertes, demasiadas muertes. La tasa de dengue, como decía la doctora Moreno, con la mortalidad más alta se registra en República Dominicana en este 2015. Los galenos manifestaron que en el país no se está manejando de manera correcta el dengue como muestra los afectados y muertes registradas, pero ya no es tiempo de buscar culpables, sino soluciones. Y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, desmintió que en el nuevo plan de salud que se implementará a partir de enero del próximo año se dejen fuera las coberturas de los antirretrovirales. Por el contrario, afirmó que todas las personas sin discriminación de sexo ni edad recibirán los medicamentos. Y la idea es que ese nuevo plan básico incluye, no solo los antirretrovirales, incluye también, va a incluir la atención garantizada y continuada, independientemente de los procedimientos. Para algunos de los problemas más frecuentes e importantes de la población, diabetes, hipertensión, embarazo, recién nacido, etc. Lo cual va a ser una innovación muy importante en el catálogo de prestaciones de la seguridad social. Castellanos destacó los logros de la CISALRIL. En tal sentido aseguró que el próximo año habrá mejorías en el afiliado. Tras indicar que esa entidad tendrá acercamiento cara a cara a fin de conocer la problemática que les afecta. Y una mujer residente en el sector Valiente pidió ayuda para poder someterse a un tratamiento que debe realizarse de forma urgente. Luego de haber sido operada de cáncer de seno, Messi, Altagracia, Lara, dijo que no ha podido comprarse ni una de las ampollas que debe ponerse durante un año y cuestan 6.500 pesos. Tengo un tratamiento que no me he puesto todavía la primera ampolla, cuesta 6.550 pesos por un año y no me he puesto todavía la primera ampolla. También tenemos que pagar 15.500 pesos de la quimio porque tampoco ella tiene seguro. Si usted desea colaborar para que esta mujer que padece de cáncer de seno pueda comprarse sus medicamentos, puede comunicarse atención a los teléfonos 829-890-9649 o al 829-922-8790. Ayudemos. Tiene el dengue, zika, chikungunya y enfermedades respiratorias mantienen en alerta a las autoridades de salud. Wendy Hill nos amplía. El mosquito Aedes aegypti sigue ocasionando problemas en el país y mantiene en alerta a las autoridades de salud. El dengue ha sido su principal arma para mantener la población en desasosiego. Las estadísticas son alarmantes y el ministerio confirma más de 80 casos. A la semana 44, 85 casos. Ante esas amenazas, el ministerio se reunió con la Man Comunidad del Gran Santo Domingo, una de las zonas más afectadas, los fines de coordinar acciones para erradicar el vector. Si nosotros no dejamos que la Eedes aegypti cada vez se reproduzca, con las acciones estamos matando de un tiro tres palomas. Ligados al dengue, zika y chikungunya están las enfermedades respiratorias, cuyas sintomatologías son parecidas. Puede producir tos, puede producir anorexia, pero son virus que presentan mayormente afección respiratoria. Llaman a la población a no alarmarse tras asegurar que estas enfermedades no son letales. Wendy Hill, Noticias Telemicro. Y en los deportes, Wendy López debuta por todo lo alto como dirigente de las Estrellas Orientales. Los detalles luego de la pausa. Y al regresar, entérese cómo supuestamente Charlie Sheen contrajo el VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!